Se realizó la séptima requisa general en establecimientos carcelarios, esta vez en la unidad número 4, Excomcar. Del operativo participaron 380 efectivos, entre operadores y policías penitenciarios, efectivos de la Guardia Republicana y de bomberos. Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, se refirió a la importancia del rol de los funcionarios penitenciarios y efectivos policiales durante la requisa. Y hay que rescatar a los operadores penitenciarios, a los policías del INR y a la Guardia Republicana que hicieron una gran labor, porque esto, más allá de ser un volumen muy importante de cortes carcelarios, es una política y es una práctica que se viene llevando hace décadas por los propios privados de libertad. Entonces, el cambio que nosotros queremos llevar, que es un cambio de educación, de trabajo, de respeto, de que la gente pueda dormir en una cama, que tenga dignidad dentro de los establecimientos carcelarios, no nos va a llevar cinco meses, nos va a llevar mucho más. Entonces, estamos trabajando con todo el Estado para cambiar la realidad. No va a ser sencillo, no va a llevar pocos días, pero queremos dejar sentadas las bases de un sistema penal distinto que posibilite a todo aquel que quiera rehabilitarse tener la posibilidad de hacerlo. Entre lo incautado, fueron encontradas en el módulo 5, Tres Armas de Fuego. Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, se refirió a las consecuencias que este hecho tendrá una vez finalizadas las investigaciones. Si se tiene información de presuntas personas que están involucradas, hay que comunicar en forma inmediata, fiscalía y trabajar con fiscalía. Eso es un delito, ¿verdad? El teléfono sí puede ser una falta administrativa, pero armas es un delito que está penado por la ley. En la segunda requisa del año, en el Complejo de Unidades de Santiago Vásquez, se incautaron 1.300 cortes carcelarios, 64 teléfonos celulares, una tablet, 80 litros de bebida fermentada de fabricación carcelaria, 27 gramos de cocaína, 11 gramos de marihuana, dos pistolas calibre 6.35, una pistola calibre 22 y 10 municiones.